Hola, mi nombre es Gabriela Riego Rayo, curso de la Licenciatura en Enfermería en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Realizo este testimonio para poder expresar mi fantástica experiencia que estoy viviendo al ser beneficiada en una beca de excelencia por parte del Gobierno del Estado de México 2017. En este momento me encuentro en la ciudad de Lima, Perú y pues quiero comentarles mi gran felicidad y decir que como estudiante me siento muy satisfactoriamente orgullosa porque encuentro el gran valor que le dan nuestras autoridades al gran esfuerzo que hacemos como estudiantes. Es por ello que invito a toda la juventud estudiantil que los sueños se pueden cumplir y que si hacemos un poquito de esfuerzo, cada quien podemos llegar hasta el momento donde yo me encuentro. Es por ello que les digo de todo corazón que deben de dedicarse más al estudio. Ahorita me encuentro tomando un curso acerca de gerontología, que es una carrera muy humanista y muy multidisciplinaria, que me llevo gran parte de ello, más en esta ciudad tan linda, maravillosa. De verdad, para mí es gran orgullo saber que enfermería, tanto que gerontología, van unidas, van de la mano para brindar una mejor calidad de atención hacia los adultos mayores que se encuentran hoy en día también, igual que a los adolescentes, en un riesgo, en un riesgo de salud. También es prevenir acerca de ellos. De este paso a agradecer a todas las autoridades, incluso también de Perú, que nos abrieron las puertas a los estudiantes mexicanos que hoy nos encontramos en esta linda ciudad. A mi gobernador, al doctor Herubiel, muchas gracias por saber y valorar todo el esfuerzo que hacemos. A mis autoridades académicas que siempre están al pendiente de la juventud estudiantil. Y por último, pues me llevo un hermoso y lindo recuerdo de esta ciudad, un gran sabor de boca en su gastronomía y sus platillos, realmente son muy sabrosos. Su cultura es maravillosa, he aprendido mucho y su originalidad más que nada es única. Como a todos los países nos identifica las costumbres y tradiciones, bailes muy hermosos. Para finalizar, los docentes. Los docentes que nos brindaron aquellas clases, en particular les mando mis más sinceros agradecimientos porque me llevo cada uno de ellos lo más hermoso que se puede aprender, no tan solo de una persona. De varias, las experiencias que viví con mis compañeros de demás carreras, también las he de llevar muy presentes y valorarlas siempre para poner en mi país algún plan con el fin de beneficiar lo que es la salud y más que nada el adulto mayor, que fue el énfasis y lo más importante de este curso. Gracias.